Bueno, estamos con Milo Weyman. Buen día, Milo. Buen día. Bueno, estás pasando el Día del Padre acá en el club. ¿Y cómo anduviste? Recién estuviste corriendo. ¿Cómo anduviste? Contame. ¿Cómo fue la carrera? Bien. Se salió la trompa. Me parece que lo vimos eso en la pista. Escúchame. ¿Y después hubo algún trompa, algún sobrepaso medio jugado? No. Hablá, hablá, Milo. Está papá ahí acompañándote. ¿Tenés algo para decirle hoy a papá? Que la pase bien en el Día del Padre. ¿Y me querés contar un poquito, aparte de papá, quién más te ayuda con el karting para armarlo? Johnny, uno que me arregló el karting, me puso las pedaleras y me hizo el motor. Bueno. ¿Y quién más vino a acompañarte aparte de papá, que lo vemos siempre, que está con vos? Johnny, Pacu, también va a venir mi mamá y mi abuela. Bueno, Milo, esperamos, nada, seguir teniendo correr porque nos gusta, porque lo disfrutás un montón y a ver si nos regalás un podio. Sí. ¿Le mandamos un beso a todos los papás? Sí. Bueno. Buen día del Padre. Gracias, Milo. De nada.